Rosa, bienvenida al segundo webinar organizado por el ilustre municipio de Quito a través del Instituto Metropolitano de Patrimonio. Mi nombre es Isaac Falcón Revelo y seré moderador de este panel que se ha propuesto el tema El rol de la investigación en la gestión del patrimonio arqueológico, la importancia del trabajo interinstitucional en el contexto de crisis, vínculos entre la academia y las instituciones de control. Como una breve introducción a este tema, hay que mencionar que se ha identificado una problemática en el contexto arqueológico nacional, es decir, en la arqueología ecuatoriana, de que hay muchos datos arqueológicos, el trabajo ha sido incuestionable, pero pocas veces hay gestión arqueológica que contribuye al conocimiento y más importante a la socialización de este conocimiento. Esto nos lleva a cuestionarnos tres preguntas que a mí me parecen fundamentales, obviamente no son las únicas, y es, ¿cuál es la forma en que hacemos arqueología? Otra pregunta podría ser, ¿para qué público hacemos arqueología? Y eso se refiere a dónde lo publicamos, cómo lo socializamos, qué lenguaje utilizamos, y cómo se relacionan los aportes de la academia con los aportes de las identidades públicas que rigen y administran el patrimonio arqueológico. ¿Hay vínculos entre estas identidades? ¿Cómo se relaciona la academia con la burocracia? ¿Y si hay una cooperación interinstitucional? Para esto contamos con dos arqueólogos que tienen experiencia en el tema. El primero de ellos es el doctor Florencio Delgado, quien es arqueólogo por la Universidad de Pittsburgh, y actualmente es catedrático en la Universidad San Francisco de Quipo. Florencio es experto en arqueología regional y tiene experiencia en proyectos de investigación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Antes de comenzar, quisiera recordarles las reglas a todos. Cada panelista tendrá 20 minutos para presentar su trabajo, y al final contaremos con una ronda de preguntas y se dará el tiempo de 10 minutos. Florencio, muchísimas gracias por acompañarnos y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Isaac. Muchas gracias a los asistentes. Muchas gracias al Instituto Metropolitano de Patrimonio. Esta es una interesante y muy buena cuestión que han decidido llevar a cabo en estos tiempos tan especiales. hablar de lo que hacemos y aprovechar estas nuevas tecnologías que hace que tengamos mucho más acceso es muy interesante. Yo, pues, solo quiero dar las gracias y luego decirles que la charla, esta charla que yo he presentado más bien no es técnica, no es, pero mejor muchos de ustedes ya saben algunos de estas cuestiones, es más bien una charla reflexiva, ¿no? Es una charla de reflexión y la idea con esta es llamar a la reflexión, hacer que la gente que asiste al webinar se ponga a pensar, tenga ideas. Y si al final de esta charla hay una gran cantidad de personas que están en total desacuerdo, descontentos, etc., yo creo que el cometido ha sido cumplido, porque esa es exactamente la idea de esta charla. Entonces, paso a, a ver cómo tengo que hacer, paso al share screen. Ok, entonces aquí yo he presentado una pequeña charla. Y vamos a ver cómo nos, perdón, cómo nos va con esta situación tecnológica. Ok, yo he llamado a esta, a este conversatorio más que charla, las pautas para un comportamiento resiliente de la arqueología en el periodo DC. Nosotros como arqueólogos siempre estamos hablando de la C, de C, antes de Cristo, después de Cristo, antes del presente, después del presente, y apareció por ahí una corriente un poco más abierta, que decía, bueno, el conteo del tiempo en muchas sociedades no tiene nada que ver con la era cristiana, es decir, algunas sociedades ni siquiera estuvieron frente a ese fenómeno. Bueno, entonces decidimos que se va a llamar antes del presente y después del presente. Pero como la cosa va en círculo, ahora tenemos el AC y el DC, que básicamente lo que significa es un antes del COVID y un después del COVID. Nosotros, no sé si somos afortunados o desafortunados en el sentido en el que estamos frente a una ruptura fundamental dentro del proceso histórico. En mil años, dos mil años, los arqueólogos, si es que todavía existe arqueología como la conocemos actualmente, estarán buscando, encontrando una cantidad de tumbas, haciéndonos ADN, etcétera, etcétera. Entonces, el asunto es, bueno, lo que quiero hacer aquí es mostrarles desde mi perspectiva cómo se ha estado desarrollando la arqueología momentos antes del COVID y cómo esperamos o cuál creo yo que serían algunos de los comportamientos que nos permitirían de alguna manera ser resilientes. Significa que podamos volver a encauzar algunas de nuestras prácticas, no necesariamente de la misma forma como la teníamos pensada. Comenzamos por hacer una breve introducción, básicamente por conversar un poco sobre cómo la arqueología se estaba desarrollando. Y una importante parte de donde tenemos que empezar es de entender qué es lo que pasaba en el contexto de la arqueología en el Ecuador. También podríamos cambiar arqueología por patrimonio arqueológico, ¿no? Y lo que básicamente existe en este ciclo son tres grandes espacios, tres grandes situaciones, que es la investigación, la gestión y la puesta en valor. Y pues, como ustedes verán aquí, la investigación a propósito la hice mucho más pequeña, porque en realidad eso denota el porcentaje, el tiempo, los recursos, la orientación desde el Estado, sobre todo, hacia lo que es la investigación arqueológica. Luego voy a presentar algunas cuestiones sobre, hay toda una discusión sobre la investigación en sí y algunos nos confundimos en ello. La gestión, para mí, en los últimos, en este último siglo, en lo que va del siglo, y mucho más acelerado en los últimos 12, 13, bueno, 10 años, ha sido la gestión, ¿no? La gestión, se ha creado institucionalidad, el Instituto Nacional de Patrimonio, que es el que se encarga de controlar, de desarrollar la política pública o ponerla en territorio, básicamente, porque el que ahora desarrolla es el Ministerio de Cultura. Pero en estos últimos años ha habido todo ese crecimiento institucional, ¿no? El INPC se hizo más fuerte, tiene más presencia en el territorio, hay un Ministerio de Cultura. Y, de alguna manera, la puesta en valor, yo creo que se han hecho esfuerzos, pero todavía sigue siendo la deuda, ¿no? Más bien, algunos ejemplos exitosos han sido de la autogestión y desde una visión desde abajo hacia arriba, ¿no? Y, bueno, en este marco, quiero entrar un poco ya en detalle sobre, como les decía, muchos de ustedes esto ya se lo tienen totalmente conocido, para algunos esta división a lo mejor no deja de ser controversial. Pero yo, más allá de el amor que usted tenga por una forma de hacer arqueología u otra, la realidad es que sí hay dos énfasis, dos campos, o existieron. Y es precisamente lo que debemos comenzar a discutir después, si esa división, como la hemos percibido, funciona. Bueno, si nosotros vamos a un contexto más histórico, la investigación arqueológica, qué sé yo, en los 60, 70, 50, 40, estuvo dividido entre una dicotomía más que todo entre arqueólogos, no sé, que estaban en instituciones académicas, y aquellos que eran más esfuerzos privados, ¿no? Muchos, muchos conectados con la creación de sus propias colecciones, ¿no? Así nace Gijón, así nace Estrada, y luego, pues, obviamente, sus estudios se generan a partir de esos análisis de sus propias colecciones. Y, por otro lado, habían algunos investigadores, bastante pocos, ¿no? Que se nutren, además, con el contingente extranjero. Aparece por aquí Maxule hace mucho tiempo, desgraciadamente, ya bien mayor, y se quema el Museo La Central. Y luego está Santiana, Carlucci. Pero solo es hasta, obviamente, hasta que Jorge Marcos regresa desde Estados Unidos y funda la Escuela de Arqueología de Les Paul, y al mismo tiempo en la PUSE comienzan a generarse estos cursos de arqueología dentro de antropología, que comenzamos a mirar la investigación académica lejos de ese claustro medio coleccionista. Y a pesar de que... Pero entonces ahí se crea también una dicotomía, que es la academia universitaria y la arqueología investigativa, que todavía sigue siendo objetual, coleccionista, y entra del lado del Estado, ¿no? A través del Banco Central. Y eso, básicamente, en los últimos 20, 15 años, desaparece. Y ahora tenemos esta dicotomía, que es, básicamente, la investigación académica, bien poca, casi nula, y la arqueología de rescate. ¿Por qué son diferentes? Bueno, por una temática. La arqueología académica, por lo general, pues, su temática tiene que ver con los paradigmas del momento. No sé, hay... Hace años era la arqueología procesual, donde buscábamos los procesos. Ahora es una arqueología post-procesual. Hay arqueologías subalternas, etcétera, que están marcando la forma y los temas en los que los arqueólogos de la academia están haciendo arqueología, porque no pueden ser una isla y están conectados con la academia del otro lado. Los tiempos. La arqueología académica se hace en un tiempo pausado, ¿no? No es una cuestión que se tiene que hacer muy poco. Y los presupuestos, donde hay una gran diferencia. La arqueología académica empieza con establecer una temática, crear una propuesta, buscar fondos, y al final del día los resultados terminan siendo, en teoría, diseminación a través de papers, de portales, ahora de las tecnologías digitales. En la arqueología de rescate, todos sabemos que la temática, no hay una temática, porque la razón por la que se hace la arqueología de contrato es diferente, es decir, ese es un servicio. Tiempos. El tiempo es corto, porque eso está empatado con procesos de construcción, etcétera, etcétera. Y los presupuestos, obviamente, esos se negocian directamente con el arqueólogo y el arqueólogo ofrece unos servicios. Y los resultados terminan siendo, pues, un informe, o varios informes, en el mejor de los casos, leídos por un grupo de control, y el cual da el visto bueno, etcétera, y entonces la compañía sigue con su trabajo. Han habido buenos ejemplos de proyectos de arqueología de contrato donde se ha ido más allá, pero eso ha sido el resultado de lo que los arqueólogos le han puesto al mismo proyecto, más no es una cuestión estructural, ¿no? Entonces, ese es un poco el panorama AC. Eso es lo que ha pasado, o eso es como lo vamos concibiendo hasta el momento. Aquí quiero introducir un concepto interesante que es el concepto de la arqueología pública. Y ese concepto es interesante porque hay una discusión bien fuerte entre el mundo anglosajón y lo que le llamamos la arqueología pensada desde el sur. Y mientras para el mundo anglosajón, pues, obviamente, la arqueología pública es mucho más conectada con lo público, con qué hacemos con los espacios públicos, etcétera. Pero la arqueología pública, desde un paradigma del sur, significa básicamente una nueva forma de hacer arqueología en donde esta división, arqueología de contrato, arqueología académica, de alguna manera, pierden hasta su valor. Porque esta arqueología pública, en realidad mira al proceso arqueológico, a la investigación arqueológica, como un proceso mucho más negociado, contestado, dinámico, donde hay grupos, donde hay intereses, etcétera, etcétera. Y ahí aparecen toda una serie de nuevas propuestas, una serie de nuevos preceptos de estas arqueologías que le podríamos llamar subalternas, que buscan, en palabras de Géneco, una multivocalidad, en donde se trata de entender a la arqueología como un eje que está tocado por varias aristas y que tienen que ver con la situación local, con procesos identitarios, con luchas sociales, con propuestas subalternas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, esa es la arqueología, de alguna manera, que desde una óptica más moderna se permite, se estaba generando de alguna manera y es en donde yo quiero enfatizar un poco algunas de las propuestas que he traído, pero así de forma muy general. A ver, comencemos diciendo que la arqueología siempre se ha encontrado con momentos de crisis. En nuestra vida de arqueólogos, pocos han sido las oportunidades en las que nos han dicho, mira, hay recursos para hacer investigación. Son ilimitados, haz lo que tú quieres. Eso nunca existió y yo creo que si aquí hiciéramos, si los militares hicieran el colegio de arqueólogos, el colegio de ingenieros del ejército, hiciéramos oficina de arqueólogos como tienen en Estados Unidos, a lo mejor esa sería la envía nacional porque tendría los fondos. Pero la arqueología siempre ha sido, como la mayoría de las ciencias sociales, la que ha tenido que sacrificarse en tiempos de crisis, y el patrimonio por lo general. nosotros entendemos que la crisis actual tiene sus prioridades. ¿Y cómo funcionan estas crisis? Siempre es reducción de presupuestos, cambios en la pertinencia de la investigación, reducción de presupuestos, los pocos que habían para investigación, pues ahora son cero, cambios en la pertinencia de la investigación, es decir, si tenemos, no sé, un millón de dólares y queremos hacer una investigación sobre, no sé, sobre el comportamiento de los virus, yo creo que si nosotros queremos incluso estudiar cómo los virus afectaron a sociedades en el formativo, va a tener poca prioridad. El cambio, y esto es importante, lo que voy a decir ahora, el cambio en las decisiones para entrenarse en la arqueología. Después de una crisis, hay toda esa idea en la población de estudiemos algo que nos saque de la crisis. Y a pesar de que en la mayoría, en la mayoría de los arqueólogos saben que sí hay probabilidades en la arqueología, mucho el imaginario piensa en la arqueología como una profesión que se debería desarrollar cuando los recursos son abundantes. Y eso, qué sé yo, estudiantes que antes decían quiero estudiar arqueología, no sé, a lo mejor ya no lo quieren hacer. Y lo peor de todo no son ellos, sino son sus padres, los cuales van a decir no, no, arqueología, olvídate. entonces eso también nos trae un problema a la arqueología en general hacia el futuro. Y luego, las reglas del juego, ¿no? Nosotros vemos que las reglas del juego actual se están cambiando, es decir, hay cambios en los impuestos, etcétera, etcétera. Y la idea sería ver cómo vamos también a generar estos cambios en las reglas de cómo nos vamos a llevar nosotros. Este solo es para darles un ejemplo breve, esta es la crisis y los contextos arqueológicos cuando hay estas crisis económicas siempre son las que sufren. Este, por ejemplo, es un ejemplo de Cuaque, Cuaque después del colapso del camarón en los 70s con la fiebre de taura comenzó la huaquería tremenda. Ellos nos dicen que habían carros que llegaban de las ciudades y había una lista de precios, ¿no? Torteros, un dólar, qué sé yo, figurines, diez dólares, etcétera. Era toda una economía. En las sequías también ocurre eso. Y en el terremoto, aquí tienen ustedes una foto, por ejemplo, de personas que, sí, estaban huaqueando y, bueno, como dicen ahora, morirse de hambre y no morirse de, perdón. Entonces, lo que hace también estas crisis es generar o ayudan a los procesos de destrucción de los asentamientos, que es algo que tenemos que tomar en cuenta. Nosotros, este no es el espacio para desarrollar, para comentarles mucho sobre la arqueología comunitaria que desarrollamos, pero es una, es una introducción, de alguna manera, es un prólogo hacia lo que vamos a conversar después y es el hecho de cómo estos procesos asociativos pueden lograr desarrollar algunos planes interesantes. Y yo he escuchado que ahora hay todas estas ideas de cómo mejoramos económicamente, etcétera. Y les traigo un pequeño video, es un minuto y medio, lo siento, y está conectado con el Facebook porque, pues, básicamente también en estos momentos ventrílocos hay que empezar a meternos en otra cuestión. Esto es, por ejemplo, el resultado de lo que pasó en Quaque. Les dejo es un minuto y un poquito más. Les voy contando, este es el proyecto que desarrollamos para hacer el Museo Comunitario de Quaque. Si ustedes ven, incluso en el post del Facebook se llama la ayuda, etcétera. Esto es un grupo grande liderado por ONGs, por el Lupo Faro, está Delia Kingman que hizo esto y con el trabajo de la comunidad de los arqueólogos se desarrolló, por ejemplo, esta idea de un museo local, ¿cierto? Entonces, este es solo un pequeño ejemplo de algunas de las alternativas o de las líneas que podríamos nosotros usar para reinventarnos como estos cientistas sociales que promueven el conocimiento del pasado pero al mismo tiempo conectado con el presente. Y bueno, esta, yo creo que aquí ya le podemos parar pero básicamente cualquier persona que quiere mirarle con más calma yo les puedo pasar el link pero este, por ejemplo, es un proyecto asociativo que logramos desarrollar. Entonces, en este nuevo COVID, post-COVID, de DC, después del COVID, ¿qué es lo que yo veo como la la forma? A lo mejor es la oportunidad y a lo mejor es lo único que podemos hacer pero básicamente es entablar estas redes y estas sinergias en donde los arqueólogos no sé, a lo mejor por un momento ya no somos el centro de un proceso investigativo sino más bien somos uno de los actores más dentro de un proceso mucho más grande. estos proyectos generalmente incluyen arquitectos sociólogos ahora hay mucho mucho trabajo con los saberes ancestrales con las formas de economía verde y economía ancestral en donde básicamente lo que se busca es ver si hay posibilidades de revitalización de ese tipo de cosas. Entonces, como yo lo veo es este enlace entre estos tres grandes grupos y cuando hablo de organismos de control no solo hablo de los que nos dicen cómo hacer arqueología sino también a los organismos estatales que de alguna manera tienen los recursos y la comunidad local es decir no necesariamente tenemos que ser esencialistas y pensar en una comunidad local como aquella comunidad en la periferia pero también la comunidad local la comunidad que consume o a la que pensamos que va dirigido lo que nosotros producimos la comunidad que va a los museos la comunidad que lee los libros la comunidad que va a los sitios arqueológicos en donde se les da una guianza y entonces lo importante aquí es que tenemos una gran oportunidad este mismo seminario este mismo webinario que se llama ahora no hubiera sido posible sin el uso de estas plataformas digitales eso hubiera sido muy difícil con que haya bastante gente y que se puedan desarrollar este tipo de situaciones entonces esta nos presenta una oportunidad pero esa oportunidad solo va a funcionar cuando hagamos estas redes y tengamos esos enlaces tenemos la alternativa de reinventarnos ¿no? ¿cómo? bueno el mundo es digital los ahora usted puede encontrar en internet posibilidades de hacer su ebook en 10 minutos entonces si alguna vez tenía un manuscrito que con el que viajó por todas las oficinas buscando que alguien se lo publique esa situación ya es mucho menor porque podemos actuar en esos espacios digitales ¿no? tenemos las alternativas de empleo el nuevo arqueólogo el arqueólogo post-COVID a lo mejor tiene que ser un arqueólogo más versátil un arqueólogo que puede comunicar mejor que no necesariamente está en el campo que no necesariamente está investigando excavando ¿no? yo sé que la excavación es una de las como decía nuestro colega Flannery son de las mejores de las cosas más chéveres que usted puede hacer con los pantalones puestos pero a lo mejor eso tiene que esperar un rato porque también una de las cosas es que hemos excavado bastante y los análisis y las publicaciones son pocas entonces esto a lo mejor nos está dando también una oportunidad para volver hacia lo que realmente es la arqueología ¿no? la excavación es un punto dentro de un largo entramado que al final del día lo que busca es explicar cómo las sociedades en el pasado vivieron cómo enfrentaron estos problemas y se volvieron resilientes necesitamos la difusión alternativa la que ya está acá ¿no? los e-books redes sociales etcétera los aprendizajes alternativos ayer vimos una presentación dos presentaciones donde nos están mostrando los medios digitales a través de los cuales es mucho más fácil comunicar algunas cosas ¿no? entonces tenemos estamos frente a esa situación y nos tenemos que reinventar yo solo quiero mostrarles un ejemplo rápido el trabajo colaborativo que hemos empezado con el Instituto Nacional de Patrimonio también debo decir que el Instituto Nacional de Patrimonio en los últimos años ha sufrido una metamorfosis no siempre fue así ahora yo veo un espacio abierto en donde en donde la academia y NPC y los GAT y las comunidades locales no son enemigos sino más bien son parte de un mismo sistema y donde nos estamos nutriendo el uno al otro lo que nosotros hemos hecho con el INPC por ejemplo tenemos un condenio el cual nos permite acceder a pasantías nuestros estudiantes esperemos que empiecen más fuerte después del COVID el Instituto de Patrimonio tiene una cantidad de equipos de los más modernos que fueron adquiridos en el gobierno anterior y nosotros también tenemos algunos técnicos y entonces la idea es que nuestros técnicos no tienen el equipo y la idea tampoco es comprar un equipo si hay unos equipos que el INPC los tiene y que pueden ser usados que más tenemos acceso a las plataformas y la idea es que nosotros como universidad podemos dar entrenamiento congresos y que básicamente nos podamos entender todos en esta misma trabajo colaborativo y tenemos en este momento estamos trabajando porque tenemos un convenio para que la USFQ maneje la reserva científica que tiene el INPC yo entiendo que hay convenios con otras universidades en el resto del país para que sean los nódulos en donde la academia y el INPC estén juntos pero para que todo eso suceda para que estas ideas sean mucho más grandes se incorporen más gente lo que creo es que primero tenemos que establecer una agenda que yo le llamo DC donde nos tenemos que sentar todos estos actores y desarrollar una agenda donde prioricemos las cosas es decir que vamos a hacer de aquí en adelante en donde habrán temas como la investigación en el antropoceno y todo lo que eso significa la huella humana dentro del planeta el papel del público de las comunidades las propuestas epistémicas los giros ontológicos los discursos subalternos y la posición frente al desarrollo vamos a pensar en una arqueología de mitigación una arqueología preventiva una arqueología mal llamada de contrato o una arqueología llamada pública o vamos a pensar en el pasado en general y vamos de esa forma a desarrollar estrategias y políticas para enfrentar estos planes de mitigación que tienen que ser hechos pero no sé si a lo mejor en este mismo modelo y básicamente tenemos todo esto tenemos las nubes tenemos la información in situ y tenemos estos espacios híbridos yo solo para ya estoy concluyendo recuerdo que cuando era estudiante de arqueología teníamos que hacernos amigos de alguien que tenía una conexión en el exterior o alguna cosa para ver si nos pasaban por ahí unas copias para poder o un libro para poder hacer copias esa era el estado de la situación esta generación y lo que viene después al menos ese problema no lo tiene nunca ha habido tanto acceso a la información mis alumnos yo siempre les digo si no encuentran es porque no lo han buscado bien tenemos google earth tenemos sistemas de información geográfico tenemos una cantidad de cosas que nos va a permitir hacer más rápido la arqueología y a lo mejor con menos procesos de excavación como les dije al inicio mi idea era más bien abrir el debate llamar a la reflexión y por ahora eso es lo que les puedo decir muchas gracias muchísimas gracias Florencio no puedo activar mi cámara muchísimas gracias Florencio me quedo con que este COVID y esta situación post crisis es una muy buena oportunidad para que nosotros los arqueólogos podamos encontrar otras formas de trabajar con las comunidades para producir conocimiento buscar otras formas de aproximarse ver esta crisis como una oportunidad y me quedo con esta idea porque creo que puede conectarse bien y discutirse también quizá desde otra perspectiva desde las instituciones públicas y antes de presentar a nuestra segunda ponente quisiera agradecer a los 94 participantes que están conectados esto nos incentiva a seguir haciendo esta clase de seminarios y les agradecemos muchísimo su presencia ahora para exponer las normativas que coordinan esta gestión arqueológica los grandes retos que están y que se vienen así como sus logros contamos con la valiosa presencia de Kira Torres quien es antropóloga con mención en arqueología por la pontificia universidad católica de ecuador y actualmente trabaja como arqueóloga en el instituto nacional de patrimonio cultural Kira Kira ha trabajado tanto estudios socioambientales como de gestión patrimonial Kira agradecemos mucho tu participación y te cedo la palabra Listo muchas gracias y buenas tardes con todos organizadores colegas y público en general si me dan un ratito para compartirles mi presentación también Listo espero que ya se pueda ver bueno Florencio creo que ha hecho una buena contextualización de la trayectoria de la arqueología ecuatoriana y como se ha dado entonces yo también quiero darles un poco la visión del post-COVID pero también del momento actual de crisis o sea del presente de la arqueología viendo un poco desde la institucionalidad asociada lo que pretendo es visibilizar un poco la importancia de la investigación interdisciplinaria la articulación de los distintos actores involucrados en la gestión del patrimonio y la efectiva ejecución de la política pública es importante entender que el contexto en el que estamos nos ha ayudado bastante a nosotros desde el INPC debido a que hemos tenido el tiempo necesario para consolidar diferentes normativas instructivos protocolos y etcétera que serán como el gran paraguas para estructurar la gestión arqueológica en el Ecuador aspectos tanto de investigación como de difusión puesta en valor control técnico estamos topando en este momento lo estamos revisando estamos conversando con distintos sectores y eso nos va a dar paso también a un nuevo modelo de gestión que está relacionado con la red de áreas arqueológicas y paleontológicas a breves rasgos la red se concibe como un sistema en donde múltiples entidades interactúan entre sí y con el patrimonio arqueológico y lo que queremos es hacer énfasis tanto en las entidades como en las relaciones funcionando el modelo de gestión en diferentes escalas como herramienta y guía de procesos para manejar el patrimonio arqueológico y paleontológico aquí es importante recordar que los instrumentos legales emitidos y aquellos que se encuentran en elaboración son el marco más amplio en donde se van a establecer las herramientas y los parámetros técnicos de la gestión del patrimonio así por ejemplo en la constitución es donde se establece que los bienes arqueológicos son parte del patrimonio cultural objeto de protección defensa conservación promoción y difusión pero lo interesante es que no solo de las instituciones públicas sino también de los ciudadanos la ley orgánica de cultura por su parte establece un régimen especial de protección para los bienes y sitios arqueológicos y paleontológicos siendo estos reconocidos como patrimonio cultural sin necesidad de ninguna otra formalidad es decir no se necesita declaraciones o informes para ello es importante recordar que tanto los bienes como las áreas serán delimitadas y sujetas a protección pero también en nuestra normativa se establece la importancia de las alianzas con instituciones públicas organismos de investigación personas naturales universidades entre otras el reglamento la ley orgánica de cultura será el que señala las directrices para la delimitación de las áreas de protección de los bienes inmuebles y es la que indica que es el instituto nacional de patrimonio cultural quien emite los parámetros técnicos sin embargo son varios los ejecutores y esto es algo que debemos tomar en cuenta por último en este momento se encuentra en revisión de las autoridades del INPC el protocolo para delimitación de polígonos de protección y sensibilidad arqueológica que es en donde se desarrolla y se detalla los pormenores del proceso y los parámetros técnicos que debe cumplir una delimitación para ser aceptada por el INPC y posteriormente aprobada por el Ministerio de Cultura el estudio de caso que yo voy a tomar como ya lo habrán visto son las delimitaciones porque esto nos permite ver mucho cómo tenemos que interactuar dentro de la red cómo son diferentes actores los que están en interacción para la protección no podemos verlo de forma aislada solo desde el Estado solo desde la Academia solo desde la comunidad todos los actores son importantes en cierto punto y todos están en constante interacción entonces en general la delimitación es una herramienta utilizada en la gestión de los sitios en el futuro contexto de la aplicación de la red de áreas arqueológicas y paleontológicas este instrumento nos va a permitir definir dónde se encuentra el patrimonio que necesita protección in situ cuál es su contexto sociocultural económico y biofísico y qué características y necesidades del mismo con relación a las comunidades de su área de influencia existen para ello vamos a tomar en cuenta que las las limitaciones y complejidad inherentes al registro arqueológico así debemos entender que las delimitaciones van a estar sujetas a actualización que la ubicación o delimitación de un bien inmueble no corresponde a la extensión total del sitio que se halla en subsuelo y qué es lo que no podemos ver el haber investigado un espacio no quiere decir que más allá no haya algo y que la excavación no siempre es el es el mecanismo mejor para la conservación por ejemplo entonces en el caso del patrimonio subacuático es mejor dejar las cosas bajo agua que sacarlas en ese momento entonces todo esto es algo que genera debate y que tenemos que empezar a ver todos los instrumentos de gestión serán tan complejos como el registro arqueológico en sí que pretenden proteger por último las delimitaciones deberán incluir el levantamiento de información geoespacial vigente esto lo voy a desarrollar más adelante y la idea es que se articulen con los instrumentos de planificación y gestión territorial de los distintos niveles de gobiernos autónomos descentralizados y de régimen especial se realizará en sitios arqueológicos que deban resguardarse bajo un régimen especial de protección mediante un uso controlado del suelo y la restricción de actividades esto es importante porque no todos los sitios arqueológicos requieren de este tipo de delimitaciones existen otras opciones que son menos restrictivas también se promueve la conservación de los bienes y su contexto esto es un poco el momento de dejar de pensar en la tola en la pirámide o el petroglifo de forma aislada y buscar a la población y el pensamiento pretérito que estuvo detrás de esa estructura y para ello es muy importante investigar y proteger los contextos arqueológicos asociados en total INPC cuenta hasta el momento con aproximadamente 480 delimitaciones realizadas bajo estos nuevos parámetros y esta nueva conceptualización tenemos ya aproximadamente 5 o 6 delimitaciones es bastante reciente entonces aquí les tengo el ejemplo de la tola curiloma entonces lo que podemos ver aquí es la lámina de limitación que es uno de los productos del expediente mayor la tola está aquí delineada en negro el área la zona 1 o zona nuclear está delineada en color fucsia esta es una zona que tendrá una máxima restricción de actividades y por tanto protección del bien inmueble lo que se permite en esta zona es por ejemplo actividades de conservación actividades de paisajismo algo para cuidar la tola de los procesos de forestación normales y tenemos la zona 2 o área de influencia esta zona 2 es bastante más tiene menos restricciones es una protección media sin embargo por ejemplo todavía no se permite la construcción de edificios con fines comerciales residenciales pero si se permitirá por ejemplo la establecer senderos para con fines de puesta en valor entonces esto es interesante también se puede hacer una zona 3 o de desarrollo controlado en la cual la restricción de actividades sea menor pero se exija definitivamente hacer una investigación arqueológica para la mitigación de impacto de las obras que se puedan realizar entonces la idea es un poco controlar las actividades controlar el uso de suelo y también hacer un seguimiento a qué está pasando con ese bien ahora cabe preguntarnos delimitar quién qué y para qué y aquí es donde se va a poder más expresar la importancia de la articulación y de la colaboración entre diferentes entidades entonces lo que hemos propuesto es que la delimitación preliminar pueda ser realizada tanto por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural los gobiernos autónomos descentralizados y de régimen especial las instituciones de educación superior que cuenten con profesionales en arqueología y los investigadores de un proyecto autorizado de tal manera lo que queremos lograr es que en estos momentos de crisis que se han ahondado aún más por la emergencia sanitaria sea la colaboración entre múltiples entidades la que permita que no se detengan procesos relacionados con la investigación y gestión del patrimonio arqueológico yo considero que esta colaboración debe ser entendida como un diálogo conjunto y articulación más profundo por ejemplo en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural contamos aproximadamente con 20 arqueólogos y en el caso de los GAT tener 5 es bastante y tenemos que ser realistas la gestión del patrimonio no puede depender de 3 decenas de personas entonces es momento de que esta salga un poco de las manos del Estado y de los gobiernos locales para empezar a articularse con nuevos colectivos con estudiantes con profesionales independientes y con las mismas comunidades esta colaboración interinstitucional trae grandes beneficios para todos los actores como son la optimización de recursos humanos técnicos y económicos permitirá la capacitación de talento humano en todos los sentidos tanto interno y externo facilita la difusión y socialización de los instrumentos de gestión pública ya que la gente está trabajando con ellos de forma estrecha también es una oportunidad de práctica para los estudiantes y que puedan tener una inmersión temprana en las actividades relacionadas con el mercado laboral queremos incentivar que la investigación de estos contextos asociados se haga en el marco de disertaciones o tesis de investigación de tercer y cuarto nivel y aquí también es importante porque nos damos cuenta de que necesitamos interdisciplinariedad para esta gestión arqueológica y todo esto lo que va a permitir es un acercamiento y trabajo conjunto entre diferentes actores que siempre vamos a estar interactuando la siguiente pregunta es que tenemos que delimitar bueno la propuesta es que sea un sitio bien o conjunto de bienes arqueológicos y muebles que por la magnitud de su infraestructura la fragilidad de sus componentes su ubicación estratégica o la particularidad histórica simbólica y científica no puedan ser trasladados o rescatados por lo que requieran de su conservación y protección in situ aquí es muy importante la valoración que hace tanto el arqueólogo como la comunidad asociada del bien tenemos el ejemplo de un monolito que si bien se puede se podría trasladar físicamente simbólicamente es tan importante para la comunidad que no debemos hacerlo no podemos despojarla de un símbolo de su identidad de tal manera se podrán delimitar todas las estructuras hundidas estructuras como fortalezas también tumbas de pozo profundo aquí por ejemplo el ejemplo de la delimitación de la florida es muy interesante si bien muchos sitios arqueológicos lo que se está delimitando son los bienes inmuebles visibles en la florida lo que se propuso delimitar es aquellas tumbas de pozo muy profundo que son muy particulares de la ciudad de Quito entonces aquí lo que se ve el valor científico por sobre lo que es visible también tenemos la delimitación de terraplenes la delimitación de petroglifos y es aquí donde podemos ver cómo nos ayuda la investigación arqueológica en los procesos de delimitación para poder planificar y priorizar los bienes a ser protegidos y gestionados es necesario contar con una información básica sobre todo lo que existe en un territorio por ejemplo la circunscripción territorial de una parroquia o un cantón o más amplio de un municipio para ello vamos a necesitar llevar a cabo las etapas de diagnóstico y prospección que permita identificar y registrar el patrimonio arqueológico existente para establecer una línea base de información certera que nos permita tomar decisiones más correctas si bien es cierto es que sitios monumentales como Cochasquí como Tulipe son muy conocidos y la gente ya sabe que están ahí existen todavía un sinnúmero de petroglifos de tolas de bienes de tumbas que se encuentran bajo suelo o bajo la maleza y es eso lo que tenemos que identificar ver cuáles están con mayor vulnerabilidad y delimitarlos para poder gestionarlos de mejor manera por otro lado se llevará a cabo se debería llevar a cabo también excavaciones arqueológicas esto se puede dar antes o después de la delimitación pero es la etapa de la investigación que permitirá obtener más información por ejemplo la afiliación la temporalidad la funcionalidad cómo son las características arquitectónicas de los bienes que vamos a proteger y de su contexto a nivel local y regional lo que va a ser relevante tanto en el informe de delimitación que es otro elemento del expediente pero la meta es que el conocimiento generado sirva de apoyo en los posteriores procesos de conservación difusión promoción y puesta en valor del área delimitada por otro lado también conversamos bastante y aquí viene la interdisciplinaridad con el área de geomática del mismo instituto y decíamos bien nosotros como arqueólogos podemos decir aquí está el bien incluso conocemos a la comunidad pero si es importante este diálogo con otros colegas porque por ejemplo nuestro técnico geomático nos decía así si bien la comunidad es esto además está cruzando este bien con un área protegida del MAE entonces la dinámica también de cómo de cómo se va a delimitar cambia según los criterios biofísicos sociales económicos y culturales que están en relación con ese patrimonio en este caso lo que se va a buscar es obtener información espacial completa que permita lograr una delimitación más óptima y real del patrimonio arqueológico que sirva de apoyo en la formulación de propuestas generación de estrategias y toma de decisiones en la gestión del entorno físico pero también el entorno social que se esté estudiando y por último nos preguntamos ¿para qué vamos a delimitar? bueno ya lo he dicho bastante creo que lo he repetido a lo largo de toda la presentación que es para mantener un régimen de protección especial sobre el patrimonio arqueológico pero ¿cuál es el fin mismo de esta protección? desde el instituto creemos que la delimitación debe procurar tanto el beneficio del patrimonio como en lo posible de la comunidad en el área de influencia directa e indirecta en este contexto el objetivo principal será el de lograr un monumento protegido estable y consolidado pero también que pueda generar un beneficio visible a la sociedad por ejemplo que sea visitable que ofrezca información que tenga usos didácticos que pueda crear recursos económicos a través del turismo entre otras cosas y esto es bastante interesante porque ya ya se están viendo los primeros resultados de estas nuevas delimitaciones entonces ya no es simplemente yo delimito el bien sino que yo delimito bien y en el informe también propongo cuál sería una buena una buena red turística en la que se inmersa este bien o por ejemplo cuál será el circuito de viaje en donde estará incluido para hacer unos recorridos vemos cómo podría ser un museo de sitio que simplemente también vemos mucho cómo las comunidades quieren participar del manejo y gestión y es la idea de la red de áreas arqueológicas que ya salga un poco de las manos del Estado y pueda pasar a las manos de la gente porque mientras más gente se involucra es mucho más fácil lograr la protección y conservación en equilibrio con el uso social y los beneficios por último y para no alargarme mucho más vamos con las conclusiones creo que como se ha expresado la delimitación es sólo un instrumento que si no se utiliza quede en eso un expediente en papel entonces sólo sería el primer paso para lograr la gestión integral del patrimonio los posteriores procesos de investigación conservación puesta en valor difusión y promoción deben necesariamente responder a un modelo multidisciplinario que cuente con el criterio de profesionales en las áreas de conservación monumental arqueología arquitectura geografía antropología turismo entre tantas otras cada carrera tiene un aporte distinto y esta conversación entre nosotros como arqueólogos y con los colegas de otras áreas es vital para lograr un panorama más amplio y lograr la gestión del patrimonio el correcto manejo del patrimonio como ya lo ha dicho la UNESCO está profundamente ligado a la comprensión del mismo al involucramiento de las comunidades a la adjudicación de recursos al fortalecimiento del talento humano y transparencia de procesos sabemos que por el contexto de crisis los recursos económicos van a escasear pero podemos buscar otras formas de fortalecer los otros ámbitos de gestión no solo desde el estado sino también desde el aporte de diferentes actores interesados desde su experiencia y competencia como ya lo había dicho Florencio es esta crisis la que permite que la creatividad utilice capacidad instalada nuevas tecnologías y otros medios para fortalecer otros ámbitos por ejemplo si bien no tenemos recursos si tenemos capacidad instalada para investigar y para buscar fondos concursables en otros lados podemos fortalecer el talento humano a través de capacitaciones podemos empezar a crear espacios o consejos consultivos para involucrar a las comunidades podemos buscar espacios para difusión y promoción de las investigaciones que están llegando a nosotros como informes entonces no todo necesita de fondos económicos pero sí de mucho trabajo y este trabajo definitivamente debe ser compartido por último es imprescindible fomentar espacios de diálogo entre las instituciones estatales el gobierno local la academia y sobre todo la comunidad para procurar que la información los instrumentos legales y los beneficios puedan entrar al territorio aquí cabe bastante reflexionar como profesionales para qué estamos investigando desarrollar una consultoría publicar en una revista indexada impartir clases hacer protocolos normativas son objetivos muy válidos de investigación y deben continuar siéndolo pero si cabe cuestionarnos qué tanto de lo que estamos haciendo es tan técnico tan académico que no llega a la esfera pública entonces claro también viene la pregunta de cómo legislar enseñar ejercer generar conocimiento que esté al alcance de la gente y a la vez acceder a fondos becas y trabajos y yo creo que un buen primer paso sería empezar a trabajar en la articulación de los diversos actores de la arqueología buscar objetivos de intereses comunes y tomar acciones con cierto grado de coordinación entre nosotros hacia esos objetivos cada uno tiene algo que aportar y dividir las tareas es más fácil que abarcarlo todo entonces les dejo con esa reflexión final y muchas gracias por su atención Muchísimas gracias Kira creo que es evidente que la idea que recurre en las dos ponencias es que el trabajo colectivo e interinstitucional es mucho más amplio y abarca muchísimo más conocimiento y por supuesto el trabajo con las comunidades también es muy 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 importante a continuación daremos paso a algunas de las preguntas efectuadas por la audiencia y la primera es efectuada por Andrés Mosquera quien pregunta Florencio ¿consideras pertinente trabajar en una teoría de la gestión del patrimonio arqueológico? Yo añadiría en la gestión del patrimonio arqueológico después del COVID yo creo que esta pandemia nos llama a la reflexión sobre una serie de situaciones primero si debemos comenzar incluso por cuestionar el concepto de patrimonio arqueológico qué significa qué significa para unos qué significa para otros la multivocalidad señala que no podemos mantenernos por los ismos ¿no? entonces eso también significa que el patrimonio y la idea del patrimonio es es contestatario es discutido es peleado y cuando uno va a las comunidades cuando uno va afuera y ve a un grupo que tiene un interés al otro grupo que tiene otro interés etcétera sí la idea es comenzar primero a desarrollar esta esta nueva forma de de entendernos y no sé llamarle patrimonio matri patrimonio o lo que o lo que se quiera llamar pero que sea un ejercicio inclusivo e incluyente por ejemplo si tú vas a algunas comunidades que son que no son católicas y se enojan muchísimo cuando la mayoría de los recursos del estado van para la conservación de iglesias católicas mientras sus templos evangélicos están cayendo en ruinas es decir tenemos que realmente comenzar a deshacer todos esos conceptos y empezar a formarlos de nuevo desde otra perspectiva totalmente de acuerdo muchísimas gracias Iván Zúñiga pregunta teniendo en cuenta este análisis económico ¿cómo sería la gestión arqueológica adecuada pospandemia? esta pregunta se hizo durante la presentación de Florencio pero creo que está abierta a Kira también ¿quieres Kira? claro es interesante aquí es algo que hemos estado discutiendo bastante en el instituto y lo primero es que los procesos no han parado pero definitivamente la gestión va a contar con mayor colaboración creo que aquí el el asunto está en sacar el mayor provecho de toda la colaboración interinstitucional que tenemos de los convenios que no es solo con la San Francisco es con Flaxo ha sido con Yachay también conversamos con la Católica pero también es interesante cuando lo vemos desde otras perspectivas no solo las instituciones académicas sino por ejemplo qué está pasando desde Cerro Jaboncillos cómo se está integrando a las comunidades por ejemplo de Picoazá cómo estamos conversando con Cochasquí entonces definitivamente la gestión va a contar con más actores la idea es diversificar muchísimo más las propuestas y las interacciones muchísimas gracias la tercera pregunta la hace Andrés Mosquera y dice Kira ¿qué pasará con los sitios arqueológicos que ya fueron delimitados con otra metodología antes de la aprobación del protocolo del INPC que el INPC está próximo a aprobar? las delimitaciones siguen siendo válidas si bien si van a entrar un proceso de revisión y posiblemente de actualización lo que se quiere hacer también es cruzar esta información con la de otros sistemas para actualizar por ejemplo ya no solo tener puntos en un mapa sino empezar a tener estos polígonos delimitados pero sí lo que se hará es un proceso de actualización y no se va a invalidar lo que ya está hecho la idea es seguir complementando información Gracias Para Florencio ¿De qué manera debe actuar la arqueología en el turismo para generar contenidos interesantes en las comunidades que precisan generar los recursos después del COVID ya que las comunidades necesitan contenidos prácticos y al alcance de sus intereses que no tienen que ver del todo con la investigación académica? Esta pregunta la hace Estefano Serrano Gracias por la pregunta Estefano A ver primero también de nuevo hay que cuestionar la idea de qué hace la academia la academia no crea un contenido la academia crea contenidos y la academia se adapta la academia la arqueología pública vista desde el sur está en diálogo permanente entre entre lo que las comunidades hacen y lo que hace el arqueólogo y ahí hay varias cosas una es la pertinencia que es pertinente para una comunidad estamos justamente en contra de esos contenidos que ya vienen hechos en cajas de atún y se reparten al mundo la idea es que cada comunidad muestra lo que lo que de alguna manera de la historia que los arqueólogos hacen lo que le parece más pertinente si tú vas a Agua Blanca el discurso de Agua Blanca es que ellos son manteños ellos defendieron su territorio ellos crecieron ahí y ellos muestran su sitio como parte de su proceso identitario y su orgullo pero también hay ocupación Valdivia también hay ocupación Machalilla también hay una serie de cosas que están pasando pero ellos eligen un discurso entonces en ese sentido las preguntas pueden ser académicas pero los contenidos terminan saliendo de esas contestaciones o a lo mejor en un diálogo entre los arqueólogos la comunidad ahí es donde se permea un poco las ideas que cada uno quiere afrontar yo no yo a mí me interesa en Jamapuake ver qué estaban haciendo los caciques que tenían cantidad de recursos pero al mismo tiempo hay una necesidad que tiene la comunidad local por ejemplo de hablar sobre el uso del manglar sobre el desplazamiento de las tierras etcétera pero ahí sí hay la información entonces la idea para mí no hay ese rompimiento entre la academia ciudad arqueólogos y la comunidad que tiene más bien ese ha sido el problema y cuando uno va a veces a los museos de sitio y se pega y dice no esto no es así esto no es así ahí lo que tenemos que cuestionarnos es qué tanto nos ha faltado a nosotros hacer para que ese discurso tan malo no esté ahí ¿no es cierto? entonces por ahí yo creo que va la cosa Iván Zúñiga pregunta teniendo en cuenta el análisis del recurso humano disponible el apoyo comunitario constituiría una opción para las actividades arqueológicas de prospección en nuevos sitios esta pregunta la puede responder Kira o Florencio aquí yo tengo que decir que en la prospección yo creo que es vital trabajar de la mano de las comunidades porque quién mejor que los pobladores para saber qué hay en su patio trasero por así decirlo en esto va a influir eso sí muchísimo la transparencia con la que trabajen los arqueólogos para generar un vínculo de confianza esto que quiero decir que haya muy buenos procesos de socialización de lo que se está haciendo y de difusión para que se sepa qué va a pasar con la información para que no haya este miedo de tal vez si digo que en mi casa hay un petroelifo me van a expropiar mi terreno o si les enseño un bien me van a decomisar más bien que sea algo mucho más amigable porque claramente en la delimitación lo último que se busca es expropiar y lo mismo el momento que nosotros sabemos que hay un bien nos ayuda un montón para saber qué nos podemos encontrar a futuro y lo que sí se recomienda bastante es por ejemplo inventariar los bienes acreditar una mera tenencia pero tenemos que ser muy transparentes en esto para no dar lugar a malos entendidos y definitivamente se tiene que trabajar con las comunidades yo quiero adherir a algo y es que nosotros por ejemplo en los trabajos que hemos desarrollado en las comunidades ya sea en Cuaque en Julcuy en realidad son los miembros de la comunidad los que llevan la prospección es decir nos sentamos conversamos hablamos sobre cuáles son nuestros objetivos etcétera y en este momento en Cuaque por ejemplo lo principal es poder mapear toda esa información ahí hay un problema y es que el concepto de sitio no existe o pierde valor porque tienes puede ser el sitio el fogón puede ser el sitio la tola puede ser el sitio el camino y entonces tienes toda una metrópoli un poco precolombina entonces en este momento lo que hacemos nosotros es ir y mapear y ellos saben ellos me llaman me dicen vea doctores está destruyendo esto vea hagamos esto entonces en ese sentido la comunidad es fundamental ellos son los que de alguna manera al menos a nosotros nos dicen obviamente dentro de eso nosotros tenemos ciertos objetivos ellos tienen ciertos objetivos pero la idea es que todos ganemos en esa combinación de objetivos ¿no? ¿qué papel ven que tiene el sector privado particularmente la industria del turismo en la gestión del patrimonio? tal vez Kira quiera responder o Florencia está bien a ver el sector privado yo creo que aquí hay que tener en cuenta el sector privado es súper amplio y aquí hay tres sectores súper importantes entonces el uno es la industria del turismo el otro es mucho la industria de la construcción y el otro es como diferentes actores interesados que están en el cuidado del medio ambiente entre otros ONG sobre todo pero lo importante aquí es que en el sector privado muchas veces están los fondos pero tenemos que saber muy bien cómo canalizar estos fondos entonces por ejemplo una forma en la que debemos empezar a pensar es dejar de concebir la arqueología de rescate o salvamento como como eso la consultoría que que simplemente te ayuda el sector privado y empezar a pensar más en que es arqueología de investigación fin de mitigación sí o con el fin por ejemplo en el sector turístico con el fin de puesta en valor con el fin es investigar pero sigue siendo investigación entonces sí creo que y es algo que estamos proponiendo bastante en nuestra normativa estructurar un poco más cómo se está haciendo investigación cuando el objetivo principal es atender a un ente privado a un otro digamos entonces sí es interesante también ver cómo nos vamos a articular con ministerio de turismo ver cómo nos vamos a articular con las agencias porque un turismo mal llevado también es destructivo un turismo mal llegado puede acabar erosionando tanto un bien que este se despedace puede llevar al huaqueo entonces sí tenemos que estar hablando mucho tanto con los difusores como con los conservadores como con los guías para saber qué es lo que interesa al turismo qué es lo que le interesa al patrimonio y cómo hacer que ambos sean viables y sean beneficiosos digamos creo yo sí bueno como decía Kira aquí hay dos tipos de privados aquellos que históricamente han afectado el patrimonio a los cuales obviamente se les ha tenido que controlar a veces no con mucho éxito y aquellos que buscan en la arqueología y en los museos etcétera una una variable a utilizarse ¿no? y yo creo que en ese sentido a ver el espacio privado es una parte fundamental cuando estamos pero en un en un espacio en el que todos estamos conversando la privatización en el sentido de patrimonio arqueológico no significa que la gente es dueña del patrimonio ¿no? y que es dueña de las piezas y que es bueno hay hay algunos ejemplos ahí de un de una hacienda que tiene un edificio inca que obviamente lo usa para usufructo personal y privado pero la idea es que ese patrimonio primero es es de todos ahora ¿cómo se lo explota? ¿cómo se lo utiliza? eso es diferente la comunidad tiene una forma de usar ese patrimonio y seguramente hay entes privados que pueden quieren y de hecho lo hacen entrar en esta en este proceso de desarrollo con reglas claras y con obviamente uno de los grandes problemas que hemos tenido es que por ejemplo en el turismo generalmente no hay reinversión en 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 o sea los sitios argeológicos se destruyen necesitan recursos para conservación y por lo general como ha funcionado el modelo antiguo es que el estado ya sea INPC GATS etcétera han puesto recursos para la restauración sea Indapirca sea cochasquí etcétera y el 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 turismo público y privado no ha provisto también de recursos entonces ahí sí necesitamos también conversar muy bien y obviamente es decir el turismo es el motor fundamental y hay que hay que hay que hay que sentarse hay que conversar y hay que definir las reglas del juego Jorge Fernando Flores nos dice saludos estimado Florencio tú hiciste una clara división de la ruptura conceptual entre la arqueología pública y la arqueología anglosajona arqueología corporativa capitalista como la definiría personalmente en este contexto dialéctico crees tú que los esfuerzos comunitarios muy loables pero siempre limitados tienen la capacidad suficiente sobre todo la adquisitiva para generar cambios necesarios que atraigan audiencias diversas pero sobre todo a las instituciones públicas públicos gubernamentales gracias Fernando esa es una pregunta bastante compleja y yo creo a ver primero se podría pero eso va a necesitar el compromiso el compromiso serio serio de todos nosotros y eso significa nos metemos en un nuevo modelo de hacer arqueología ya aquí algo planteaba sobre no mirar la mitigación como solo una cosa que hay que hacer para cumplir el mandato mira aquí hay problemas grandes por ejemplo no sé una petrolera se gasta 20 mil dólares para para conservar tres tiestos y en el peor de los casos un informe que solo te cuenta tres tiestos pero una comunidad no sé en Manaví está perdiendo los el único sitio del formativo ¿no? entonces eso significa también que nosotros tenemos que comenzar a pensar realmente primero todo hay que rescatar todo hay que mitigar por ejemplo mira hay un ejemplo interesante en Ecuador se hicieron unas torres una conexión eléctrica que iba desde el centro del país hasta la frontera entonces ahí los arqueólogos vinieron hicieron pruebas de pala al lado de donde va a ir las torres esto no es esta es una crítica constructiva no estamos hablando de gente ni de nada en Colombia el lado colombiano ¿qué hicieron ellos? ellos hablaron con la oficina de allá y dijeron a ver verán nosotros no vamos a hacer las pruebitas de pala por donde va la línea de transmisión nosotros lo que queremos es un fondo y hacemos una prospección regional y hacemos unas excavaciones etcétera entonces claro aquí dirán no pero lo que tenemos que proteger es donde va la torre los otros dicen no nosotros queremos ver una cuestión más regional y si a lo mejor hay unos un pedazo de sitio en la torre que se va a destruir pero tienes toda una región que estás que estás prospectando en conclusión ahí hay dos libros publicados hay unos artículos y ya entendemos la dinámica regional de las poblaciones precolombinas en el área y acá tenemos unos informes sobre las pruebas de pala en cada uno de los vértices entonces ese modelo ese modelo tiene que cambiar y nosotros como arqueólogos tenemos que ser los aliados de las comunidades solo así si todos nos ponemos en eso podemos como dices Fernando tener un peso para manejar estos cambios estos cambios desde el sur hay muchas voces pero todas están dispersas entonces yo sí creo que hay una alternativa pero los jóvenes arqueólogos los arqueólogos ya menos jóvenes como yo primero tenemos que entender qué es lo que está pasando afuera no somos una isla no somos de hacer pruebas de pala o de ir a la universidad y con eso tomar posición qué es lo que vamos a hacer y con mucho respeto a aquellos que dicen no yo quiero seguir con el modelo anterior bueno cada cual puede mirar pero yo creo que en ese momento estamos nosotros qué sé yo en este momento estamos en charlas en las S.A. en el UAC etcétera donde esta arqueología la nueva forma de hacer arqueología está está calando entonces por ahí va Gabriela López nos dice buenas tardes mi pregunta es para Kira qué va a pasar con el INPC en el contexto actual en el que se han visto que hay reducción de instituciones recursos y personal hay algún plan frente a esta situación que permita continuar con el trabajo de delimitación que has expuesto y sobre todo con la no destrucción de sitios arqueológicos bueno primero que nada si bien es cierto que los fondos se van a reducir el control técnico ha seguido funcionando y seguirá funcionando de la misma manera que se siguen recibiendo informes solicitudes de autorización y etcétera el trabajo sigue lo que cambia un poco es la modalidad lo que cambia un poco es las horas por ejemplo con el recorte de la jornada laboral lo que se hará es dos jornadas entonces se trabajará las ocho horas diarias solo que con diferentes profesionales de la misma manera se continuará haciendo el control técnico por ejemplo con las inspecciones tanto a las investigaciones que es algo que también ya tenemos más esquematizado más preparado más estructurado como a las obras en sí y las denuncias que se están presentando entonces la forma va a cambiar sí por ejemplo tendremos que ir con otras medidas de seguridad tendremos que ir seguramente protegiendo a los más vulnerables no podrán ir todos los técnicos pero se lo seguirá haciendo ya se nos ha comunicado que ya se tienen las medidas de seguridad necesarias y si bien estos recursos pueden disminuir el trabajo se sigue haciendo en el caso de las delimitaciones por ejemplo conversamos mucho con el IMP para tratar de optimizar lo más posible los recursos técnicos entonces en vez de movilizar dos dos camionetas distintas movilizar una sola en vez de irnos cuatro días nos vamos dos pero la idea es continuar con todos los procesos como hasta ahora se han ido haciendo eso sí optimizar lo más posible tratar de usar las nuevas tecnologías también entonces sí se va a seguir realizando seguramente los tiempos varían un poco por todo lo que está pasando por el toque de queda etcétera pero las funciones siguen siendo las mismas los procedimientos han cambiado bastante y es algo que también ya nos estamos planteando desde desde el área la dirección de áreas arqueológicas paleontológicas y desde el INPC en macro muchísimas gracias vamos a dar paso a la última pregunta que es de Juan Rodríguez pregunta para Kira y Florencio para una adecuada difusión de las investigaciones arqueológicas qué tipo de campañas comunicacionales pueden sugerir para que esta información pase del lenguaje académico a un lenguaje que puede provocar un diálogo más amplio yo lo voy a responder desde la desde la óptica del instituto que es algo que también pre-COVID lo habíamos estado conversando bastante entonces entre nuestras propuestas que queremos cristalizarlas en los próximos meses primero es plataformas de acceso al público entonces por ejemplo toda la información que ha salido de los diferentes convenios todo lo que ya se digitalizó sobre informes sobre sitios coordenadas etcétera hacer una plataforma web a la que puedan acceder los arqueólogos pero también la gente de la comunidad con sus debidos permisos y restricciones para salvaguardar el patrimonio pero que sea una información más accesible también queríamos generar espacios de diálogo como este pero que sean periódicos no sabíamos si semestral o trimestralmente en donde se presenten los resultados de todos esos informes que nos están llegando al INPC y la siguiente volverlo política pública es decir estructurarlo también en este marco más amplio de las normativas y desde ahora se va a requerir que todos estos arqueólogos estamos y en eso me incluyo también que estamos investigando tendremos que socializar con las comunidades del área de influencia lo que estamos haciendo pero también difundir los resultados y esta difusión de resultados puede hacerse de formas diferentes puede ser desde asambleas colaborativas puede ser metiendo a la comunidad en el proceso mismo de excavación de prospección de análisis de laboratorio puede ser con conferencias puede ser ya un público más amplio por ejemplo haciendo publicaciones que se puedan poner en plataformas en línea también la idea es nosotros dar las herramientas también ayudar facilitar participar mucho más entonces dar estos espacios para que los arqueólogos sepan que va a haber difusión de sus contenidos y se sientan también más cómodos y no sea solo como tú tienes que ver con tus fondos con lo que haces que dices no sino dar decirte cada tres meses puedes participar en un coloquio cada dos meses va a haber una publicación online entonces esas son cosas que queremos empezar a cristalizar desde el instituto no sé cuál es el aporte también desde la academia podría ayudarnos Florencia bueno a ver verán desgraciadamente difusión publicación no ha sido nuestro fuerte de hecho es es un poco nos avergüenza somos creo que el único país de la región que no tiene su revista de arqueología hay por ahí qué sé yo cuadernos de investigación de la Cato donde se se publican algunos artículos antes teníamos miscelánea que era en el Banco Central eso ya no hay por ahí hay la nueva historia del Ecuador entonces tradicionalmente o con los métodos tradicionales no hemos sido buenos en poner en difundir los los trabajos ahora hay todas estas nuevas oportunidades justamente en la charla yo les estaba diciendo que es exactamente estamos frente al mundo donde la información es lo más importante la información camina estamos frente al Big Data la gente o sea tú ves la gente se sienta el COVID qué lección nos ha dejado que se sientan un poco de expertos conversan entre ellos y se decide qué es lo que vamos a hacer más o menos ese modelo COVID necesitamos también en el patrimonio traer la experticia de cada uno de cada lado a ver la difusión siempre se ha hecho por medios informales de alguna manera dando charlas en las comunidades dando charlas en los congresos pero ahora yo creo y el mismo Andrés ya hizo una prueba bien pequeña de un video habría que comenzar a pensar en el ejercicio multimedia obviamente dándole un contenido mucho más fuerte porque generalmente la multimedia está conectada a veces con falta de rigor académico la gente va y dice lo que le sale etcétera etcétera así como ser regulado por ejemplo las publicaciones indexadas etcétera ya hay un ranking la idea ahora sería volvernos en cambio hacia cómo estos medios digitales también están difundiendo y tener o sea que la gente quiera hacerlo en los medios digitales todavía en la actualidad lo más importante al menos en la academia es el famoso paper en el journal mientras más no sé si es en science entonces tienes un rango muy grande etcétera etcétera hay que comenzar a pensar en que los arqueólogos publiquen en español hay una cantidad de tesis de maestría de doctorados que se quedan ahí algunos logran llegar llevarse a libros pero hay una gran cantidad de los repositorios que son al igual que los informes del INPC los leyeron los directores de tesis etcétera entonces aquí sin embargo si hay una ventana que yo no sé si debería ser llenada por el INPC por la misma academia que es cómo tomar esos contenidos altamente técnicos o lo que tú quieras la mayoría no son realmente pero bueno y que se pueda promover la difusión a través de estos canales nuevos videos cómics revistas etcétera entonces yo creo que eso es parte de lo que nos tenemos que sentar a conversar en el DC en el después COVID qué vamos a hacer no vamos a competir más bien vamos a ser complementarios y llenar estos huecos y ahí también la gente que se dedica a hacer videos etcétera están bienvenidos yo algunas veces me han llamado me han dicho vea vamos a hacer un documental sobre ciertas cosas bueno obviamente no hay que meterse en todos los documentales pero yo he dicho bueno si esto es para desmitificar o conocer cosas vemos entonces por ahí yo creo que va la situación en este momento no hay una respuesta efectiva pero hay una serie de ideas en honor a tiempo vamos a dejar las preguntas ahí tengo entendido que las preguntas que faltan serán respondidas al correo electrónico que nos proporcionamos agradecemos mucho la participación de todas todos y todes y les recordamos seguir acompañándonos en los seminarios que se efectúan esta semana mañana hay seminario a la misma hora y bueno muchísimas gracias y buenas tardes buenas tardes un gusto compartir con ustedes gracias por su participación gracias gracias Gracias.